¡Batiendo el chocolate! Hace tres años, dos palabras llamaron la atención de un grupo de mineros artesanales de Arequipa. Oro responsable. Averiguaron de qué se trataba y descubrieron que si se organizaban, esforzaban y tomaban la decisión de trabajar responsablemente, podrían incluso llegar a obtener un precio más justo. Para narrar esta historia hemos tenido que viajar a la provincia de Carabelita, en Arequipa. Allí, en el distrito de Chaparra, un grupo de pequeños mineros que se asentó hace más de 15 años en el centro poblado de Cuatro Horas, quiere contarnos cómo empezó el cambio. Estoy en Cuatro Horas, que es el nombre del pueblo contiguo a la mina Magdeza. Y he venido a buscar a Carlos, quien es socio fundador, y me va a contar un poco cómo era antes y qué ha cambiado en la mina ahora que se han formalizado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Erika, ¿verdad? Busco a Carlos. ¡Arroz! Sí, hija. Y ahí voy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto. Gracias. ¿Cuánto tiempo tienes que ir trabajando en Magdeza? Bueno, en Magdeza tengo ya desde el 2001. Bueno, cuando vinimos, la mayoría de Xochas éramos solteros, mi esposa también. Vino por... Inmigramos de todos los sitios para... ¿No llegaron juntos? ¿Se conocieron aquí? Acá nos conocieron. ¿Ah, sí? ¿Por qué llegaste aquí? Bueno, por buscando trabajo, una mejoría. Usted sabe que en esos tiempos la chacra no daba para tanta gente y no daba mucho. Ese es mi único trabajo y mi único rubro y ingreso para mí ha sido la minería. Cuando empezamos esto era un corral de burros. ¿Ah, sí? Solamente existía más que... Como un cacerío, era como quien dice... Los trabajadores trabajaban cada uno a... Vivían cada uno a... con piedritas y sacos. Ya. Casi primitivamente. Acá tiene algunas fotos. Por el álbum y todo. Sí. Como ven, acá hay fotos cuando desfilábamos. Las fotografías que guarda Carlos Ortega representan una etapa que los mineros de la comunidad han superado con mucho trabajo y esfuerzo. Acá vemos, por ejemplo, la capilla. No teníamos mucha visita de autoridades. Solamente el señor que está acá es el señor gobernador. Esta era la forma como nos repartíamos en mineramos antes. Lo mezclamos para que nos repartían por latas en sacos. Se chancaba pulso, no había chancadoras. Y lo juntamos y le damos, como decíamos, el volteo, tres vueltas. En esa toma tenemos a los burritos. Esos eran los que traían minerales acá. No había carreteras, no había nada. Verlo es retroceder más de 15 años atrás, o perdón, 14 años que se resalte. ¿Qué sensación te produce ver estas fotos antiguas? En este tiempo, si hubiéramos sabido mejor de la minería, hubiéramos tenido más charlas, quizás. Hubiéramos hecho más antes la corta de la minería. Para que nos ha costado bastantes años. Me llama la atención ahí, ¿ustedes están dentro del socavón? Ahí, ¿eh? En short, en bolito. Y así era la forma, desordenada. No había un orden, no había un ingeniero. Ahí están con las lámparas de carburo. Hoy nos toca entrar al socavón. Pero antes, tenemos que tener una pequeña charla de inducción para estar al tanto de todas las medidas de seguridad que tenemos que tener antes de entrar a la mina. Muy buenos días con todos. Todo personal nuevo que ingrese a la mina. Siempre pasa por lo que es seguridad, ¿no? Su inducción, ¿no? Los primeros conceptos de seguridad, lo que tiene que saber antes de ingresar a la mina. Lo que puede suceder es, lo primero, son los gases de voladura. O sea, hace la voladura, tenemos que esperar una hora para poder ingresar. Otro peligro que tenemos en minas son los, el desprendimiento de roca, ¿no? Como sabemos, acá a nivel nacional, cada año se reporta el 40% de los accidentes. Es por caer de roca. En unos minutos entraremos al socavón. Y Juan nos explica que tenemos que utilizar un equipo de seguridad para poder ingresar. Estoy con Juan, el asistente de seguridad de aquí. Y me va a enseñar un poco cómo me tengo que poner los artículos de seguridad antes de entrar al socavón. Primeramente, acá tenemos la lámpara, la cual ya en este caso ya está puesta. Esta es la batería, ¿no? Entonces, lo cargamos durante todo el día, ¿no? Son muchas horas. Son recargables. Una vez ya colocado, entonces te colocas en la parte. Me la pongo como una correa normal. Ya. Generalmente, esta va afuera. Esto lo colocamos así. Y acá, de esta manera. Ahí lo vamos a cuidar. Listo. Me pregunta, ¿cómo se prende esto? Ya, en la lámpara tenemos uno. Uno es lo que es su baja, ¿no? Ya. Y el otro es lo que es su alta, ¿no? Más fuerte. Tiene su primera como su segunda, ¿no? ¿Viste acá? Sí. Lo mueve nada más. Baja. Muy fuerte. Vamos, para adentro. Y toditos prueben siempre su lámpara antes de ingresar. Entramos. Vamos entrando. Yo te sigo. Y acá, una persona clostrofóica no la hacen, ¿no? No, acá hay que ver lo que es muy importante. Por ejemplo, acá el sostenimiento. Y aquí el sostenimiento que estamos realizando es con puro cuadro de madera, como ve usted. Ajá. ¿No? Es para evitar, ¿no? La que el techo se fracture más. Y, ¿no? Sostenerlo ahí. Entrar a un socavón no es fácil. Significa ingresar al interior de una montaña, sentir claustrofobia y saber que la luz desaparecerá tras recorrer los primeros metros. Y ahora, por ejemplo, en el temblorcito, ¿cayeron piedras así o no? Como ves, no hay muchas piedras. No hay muchas, ¿no? No, no cae piedras. Y cae igual, cae algo chiquito, pero con el casco está protegido. Claro, porque parece el protector, ¿no? ¿Qué madera usan? Tiene que ser una madera resistente, ¿no? Sí, acá generalmente lo que utilizamos es, ¿no? La madera es puro eucalipto. ¿Eucalipto? Eucalipto. Hasta hace algunos años, los mineros artesanales entraban sin ninguna protección y no existía una infraestructura de seguridad dentro de la mina. Hoy verificaremos con Juan cómo ha cambiado el panorama. Acá nos contamos con lo que es señalizaciones, lo que nos pide para las tuberías, ¿no? En este caso, todo lo que es agua está señalizado con color verde, ¿no? Bueno, acá no están las tuberías de agua, pero estos son, no, perdón, de aire, ¿no? Estas son para las tuberías de aire, se señalizan con color celeste, con azules, azul. Este aquí es nuestra estación de salvataje de primeros auxilios. ¿Está cerrado con un candado esto? Este, sí, pero la llavecita está acá. Pero Juan me acaba de decir que la llave está súper accesible para que cualquiera que lo necesite pueda agarrarla y abrir. ¿Y qué hay en el botiquín de primeros auxilios? Y ya, aquí, ¿no? Primeramente, lo más importante cuando contamos es una mascarilla. Implementado con curitas, ¿no? ¿Y qué pasa si hay cohortes así de mayor dimensión? ¿No más grandes? Gas. Tenemos las gasas. El oxígeno, ahí está, ¿no? El oxígeno también. Todo el personal que utiliza, también acá, ¿no? Ustedes lo anota, ¿no? Mientras más nos alejamos del ingreso, más se incrementan las medidas de seguridad. El camino se torna angosto, pero el sistema de señalización nos tranquiliza. Se va haciendo más estrecho el camino. Cámara de refugio, ¿y esto o qué? Ya, esta cámara de refugio, no sé si se acuerdan, anteriormente en Chile sucedió un derrumbe. Entonces, para ello, nosotros hemos implementado también una cámara de refugio. Espero que nunca suceda, ¿no? Pero ahí estamos preparados también. Estas barretillas de acero que nos muestra Juan están distribuidas a lo largo de todo el socavón y se utilizan para remover las rocas que podrían desprenderse y ocasionar un accidente. Contamos barretillas de cuatro y de cinco pies. ¡Uy! Así de esa manera. Generalmente acá... Es necesario eso, ¿no? Es por eso que tenemos que implementar las barretillas, ¿no? Por ejemplo, las rocas sufren constantes por los disparos que hay. Se va desprendiendo, ¿no? Se va desprendiendo, ¿no? Se va soltando poco a poco. Nos hemos dado cuenta que ya parece que nos va a ganar la explosión. Son 11 y 39 a los 11 y 45 de Tongan y todos tenemos que salir por regla de la mina. Así que estamos buscando al resto de nuestros compañeros para decirles que es hora y salir a tiempo. Y aquí también hay que ver el oxígeno, ¿no? Acá en mina baja el oxígeno. Baja un poco, ¿no? Sí, baja. Afuera normalmente dice que está en los 21%. Acá intermina nuestro límite máximo permisible es 19.5% de oxígeno. Este grupo de mineros artesanales ha tenido que dedicar muchas horas de trabajo y parte de sus ahorros para formar parte de la iniciativa Oro Responsable. Nosotros salimos de abajo y la idea era demostrar que nosotros queremos participar en el gobierno y mejorar el nivel de vida de nuestra familia y a la vez aportar a lo que corresponde a nuestros impuestos. Cumplir con los estándares ambientales, sociales y laborales que demanda el mercado internacional no ha sido sencillo para ellos. Lo que siempre apuntábamos era visión a futuro. Aquí era necesario establecer una empresa y que no nosotros como trabajadores y accionistas y dueños de la empresa, tener una visión a futuro para mejorar nuestra propia familia, nuestro propio nivel de vida. Entonces apuntábamos a tener un trabajo seguro, un trabajo con nuestro propio esfuerzo, pero cumplir con todas las leyes que exige el Estado. ¿Y cómo fue ese cambio durante el proceso de formalización? ¿Cómo cambió la economía de cada uno de ustedes, el aspecto social? Nosotros, cansados de trabajar como topos dentro de la mina, entonces teníamos que tener una visión de cómo mejorar, o sea, cómo captar la riqueza total, cerrando el circuito de lo que producíamos. Cuidamos el medio ambiente. ¿Cómo? De una manera de que cumplimos con todos los estándares de seguridad. Uno, en cuanto a lo que es planta, tenemos los permisos que nos exigen y lo cumplimos. Hay inspecciones constantes, los incidentes, accidentes, está controlado, porque hasta el momento no ha sucedido un accidente fatal dentro de nuestras minas. Continuamos el recorrido con Homero Paredes. Él nos muestra cómo los quimbaletes han sido reemplazados por una planta, en la que hoy procesan cuidadosamente el mineral. Por aquí se empieza lo que es la zona, le llaman la zona de la tolva de grueso, como le dicen, la zona de recepción minerales, lo que hacemos los blendings allá. Recepcionamos aquí nuestra tolva de grueso, y aquí es nuestro alimentador para nuestro sistema, lo que es el área de chancado, le decimos. ¿Y qué consiste la chancadora? La chancadora lo que me hace es reducirme de tamaño el mineral. ¿Para qué? Para el otro sistema, que es el sistema de molienda, reducirlo ahí más o menos a media pulgada, el tamaño del mineral, para que pase al siguiente proceso. Aquí contamos, pues, todos los que han sido chancados, los que las dos chancadoras han podido reducir el tamaño del mineral, ya pasan entre estas puertas transportadoras, hacia la zona de tolva de finos. ¿Y a ese barro que cae, qué es? Esto lo llaman pulpa, pero el mineral más agua que se ha juntado y el cianuro que se está matacando. ¿Ahí está el oro adentro? Ahí está el oro ya diluyéndose, mejor dicho. No al 100%, pero ya se está diluyendo. Contamos un sistema de tanques. Aquí, en Magdeza, lo que se hace es, para recuperar el oro, ¿no? Mediante un sistema de tanques y agitadores, mediante un carbón activado. ¿Qué función tiene el carbón, no? El carbón lo que hace es que tiene unos poros pequeños, el carbón, en donde el oro se va a meter ahí. Esas pequeñas partículas de oro que están, se van metiendo ahí. Y atrapa el oro. El líquido que sobra es lo que conocemos como relave. Y lo que ha cambiado es que ahora se preocupan por evitar que ese tipo de residuos altamente contaminantes entren en contacto con el suelo. ¿Y cómo hacen para que esos relaves no contaminen el medio ambiente? Por eso tiene una geomembrana, como ustedes ven. Es una geomembrana para que evita que no haya filtración hacia la tierra y evitemos la contaminación hacia el suelo, principalmente. Por acá pasa ya el oro sacado del carbón. ¿Pero cómo lo sacan del carbón? Por eso justamente se utiliza ese reactor principal de ahí. ¿Y qué es el reactor? Es un sistema que se usa mediante presión de ajo, heladamente, con activos químicos usamos y llega acá. A un área de reactivación térmica y ya lo que es el área en fundición. ¿Fundición? Fundición. La parte ya donde el oro ya quedemos acá lo vamos a fundir, ya lo vamos a volver a embarcar. Luis Pineda le toma la aposta a Juan Román para explicarnos cómo es el trabajo en el laboratorio. En este espacio se obtienen los lingotes de oro responsable. Empezamos a chancar. Tiene que estar encuadradito. Todavía su contorno, como ves, hay una escola. Eso tiene que... Ah, ¿es cuál es lo brillante? Claro. Luego empezamos a copelar. ¿Qué es copelar? Se tiene que absorber el plomo y solamente va a quedar el oro y la plata. ¿Qué es lo que se está evaporando? El plomo. ¿Y de ahí cómo separas la plata del oro? Y aquí se pasa al ataque químico a partición. Primero tiene que estar a temperatura de 100 grados. Lo agregamos el ácido múltiplo al 15%. Se trata de una técnica muy rigurosa que les permite recuperar tanto la plata como el oro. A esta aleación se le llama doré y es el producto que será exportado. Me va a quedar de esta forma el oro que nosotros recuperamos aquí en el laboratorio. Como está todavía contaminado y todavía lo hacemos el lavado por dos veces. ¿Con qué lo lavamos? Con agua destilada. ¿Pueden salir más pequeños? Pueden salir más grandes, más pequeñitas. Hay distintas formas. Pero el oro no solo le da trabajo a los hombres de la minera aurífera 4 de enero. Si bien siempre se ha excluido a las mujeres de esta actividad y se han creado incluso mitos y leyendas que asocian su presencia con la mala suerte, hoy se ha abierto una pequeña puerta para ellas. En Magdeza las mujeres trabajan seleccionando y recogiendo el oro dentro de los desmontes. Se les conoce como payaqueras. Ahora su trabajo aporta a la economía familiar. Por ejemplo, mira acá. Lo que hacemos son los cuarzos. Solo que tenga cuarzo con pirita. ¿Pirita? Sí. ¿Esos son los que valen? Sí. ¿Por qué? Porque ahí carga el oro, en la pirita. ¿Y eso cómo? ¿A dónde lo llevan después? Sí, a la empresa le vendemos. Ah, eso es como un trabajo extra, digamos. Claro. La asociación está formada por esposas de mineros. Esposas de mineros, madres solteras, estudiantes universitarias, secundarias, ¿no? En vacaciones más que nada vienen ellas por juntar su dinero y poderse estudiar, ¿no? Porque de hecho este trabajo a nosotros nos sirve de bastante. No es una canasta familiar que, digamos, pues que nos absorbe toda esta situación, ¿no? Y nunca se sintieron intimidadas por estar rodeadas de tantos hombres que antes a las mujeres ni siquiera las dejaban entrar a las minas. Sí. Pero gracias a Dios de que con estas personas hemos totalmente congeniado. María, acompañada por dos de sus compañeras, nos explica cómo hace para detectar cuál de estos minerales tiene oro. A veces hay piedras que salen con oro. Ya. Hay entonces chispitas de oro. Entonces se le echa un poquito de salivita. Lo hacemos nosotros así para que brille más en el sol. Ya, ya, si tiene. Ya, si tiene charpa, para adentro. Claro. Si no tiene charpa, no. Un separadito, claro. A mí me han regalado hace un ratito con la pelita. Creo que me diga si tiene charpa, no a ver. A ver, vamos a ver. Me han regalado, mi amiga Erika me ha regalado. Sí, sí. Pero no le metas pollo, pues, porque... Jajaja. Uno, dos, tres. ¡Chanchito! ¿Cuánto tiempo le destinan diariamente a esto? Dos horas. Dos horas. Dos horas de trabajo. Porque son las dos horas en las que... No trabajan ellos. Ah, entre la una y las tres. Ah, sí. Porque esa hora ya están de salida y ya no trabajan. Entonces, lo hacemos eso por evitar que haya accidentes, como ellos botan su mineral, que caigan las piedras. Y ya están. 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 Uy, qué hambre. es que este no solo ha alcanzado las actividades mineras. Los socios de Magdeza hoy destinan un porcentaje de sus ganancias a mejorar su calidad de vida. El mejor ejemplo es la implementación del centro médico. ¿Qué tipo de emergencias hay acá? Caída de rocas. ¿Caída de rocas? ¿Y les cae rocas encima? Sí. ¿Y qué haces? ¿Cómo curas eso? No, depende. Los traen en la camilla, lo ponen acá, ¿no? Y si necesita oxígeno, les pongo el oxígeno que está allá. O si es que tienen, mayormente tienen heridas cortantes. Es más que todo es golpe, como les fue en la roca. Claro. Vengo que tienes ahí este depósito segregado de basura, ¿no? Sí. Por ejemplo, este es el que uso para, como dicen, no peligro, el rojo. Es para poner las jeringas y las ampollas que uso. Además han contribuido para construir un tramo de la carretera que conduce al centro poblado. El proyecto mucho más grande que Magdeza aportó ha sido en la construcción de la carretera. La carretera, la vía desde la Panamericana hasta el límite con Kikacha es 52 kilómetros. Los 52 kilómetros requería bastante presupuesto y la municipalidad no contaba con presupuesto. El mérito de Magdeza es haber hecho una carretera nueva. Es un corte nuevo, es un trazo nuevo que estaría valorizando aproximadamente casi a dos millones. Yo le preguntaba, porque veo que aquí se produce mucha fruta, que se vende ese lima y se ve maravillosa. Se ve todo esto verde, no aparenta un lugar contaminado. ¿Yo puedo comerme una pera y es una pera saludable? Sí, sí, sí. Definitivamente, porque la minería, la actividad extractiva en los cerros, como usted ve, es desierto, no hay vegetación, no hay nada. Los desmontes son mínimos, no es mucho, eso no contamina. El problema es el procesamiento, el beneficio de minerales. El procesamiento antes estaba cerca de la población, ahora ya se ha reubicado a una zona con previa evaluación ambiental del gobierno regional, tomando en consideración el rumbo del viento, para dónde es la dirección. Entonces, me parece que ya no hay esa contaminación que al inicio de alguna forma se sentía. ¿Qué dirías a las personas que aún no se formalizan? Bueno, que no se asusten, que no es nada cosa del otro mundo, que obviamente que todo cambio es chocante, pero no lo veo tan difícil, no lo veo tan contundente que tengo que... Esto es algo que tú también, si te formalizas, tienes el derecho de pagar al Estado, tienes que hacerlo. Porque nada es gratis en este mundo, en esta vida, ¿no? La formalización tiene beneficio de, como le puedo decir, puedes adquirir créditos, puedes también, no todo esto, lo recuperas. ¿Vender mejor su oro? Mejor su oro, como lo estamos vendiendo nosotros hoy en día. Ahora lo exportas, ¿no? Lo exportamos al extranjero, realmente a... A esto como se llama Europa. Y eso, a Suiza, y es obvio que pensar que algún día nosotros íbamos a venderlo a Suiza, era algo que no nos imaginábamos. Llevamos nuestro aborito y lo vendimos acá, al mejor postor. Hay una obra cumplida, hay un sueño cumplido, un sueño que quizás ni siquiera anhelábamos llegar, pero lo hemos logrado. Este grupo de pequeños mineros artesanales tomó un buen día la decisión de cambiar, de formalizarse. Y desde entonces, el panorama para ellos solo ha sido alentador. Exportan su oro responsable a Suiza, pueden pagarle los estudios superiores a sus hijos, su hogar y alrededores ha mejorado, y en el camino han dejado de impactar el medio ambiente. Como dice Carlos, todo tiene un costo en la vida, pero al final, la recompensa que ha traído la formalización es mayor. Gracias por ver el video. ¡Gracias!